¡Hola amigos! ¡El club está cerrado! ¡Muévase! ¡Creen que rompeo! ¡Vamos! ¡Muévase! ¡La fiesta se acabó! ¡Pongo el mundo afuera! Tina, sal de aquí. ¡Y órgate! Bien, buen bailarín. Quiero saber dónde está mi dinero y quiero saberlo ahora. De acuerdo. Perdón. Tiene 17.5% en bonos amortizados durante el año fiscal. 8% en acciones y bonos. Llevamos 9, lo dividimos entre el producto interno bruto. Por fortuna, los arreglos funerales son deducibles. ¡Congela a este hablador! ¡Dispara! ¡Tolón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Tú me diste, amigo! ¡Brásame, Red! ¡Está oscureciendo! ¡Dile a tía Emma que deje salir a Toto! ¡Dile al pequeño Tim que no vendré a casa en Navidad! ¡Dile a Scarlet que sí la amo! ¡Perdóname! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me aman! ¡En serio, me aman! ¡Gracias! ¡No irás a ninguna parte! ¡Arrojan a Taino! ¡Nos vemos!